Hay un método para calcular el tiempo de calentamiento que es el método de Welch. Si observamos los valores de una variable de salida, pues como se aprecia en la figura, es difícil estibar cuando comienza el tiempo de calentamiento. Aquí lo que tenemos es una representación hora a hora de la variable de salida de algún tipo de sistema. Pues bien, lo que vamos a hacer es construir un método gráfico mediante el cual, aquí hay cierta imprecisión, visualmente es más fácil identificar a partir de qué momento pues esta diente de sierra que tenemos aquí, esta gráfica en forma de diente de sierra, se estabiliza a partir de cierto punto. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos los datos correspondientes a haber realizado n replicaciones. Cada fila representa información correspondiente a una replicación. 1, 2 hasta la n. Y para cada una de ellas observamos m valores de la variable de salida que vamos a llamar i. La 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces este valor, por ejemplo, 3, 5, será la quinta observación de la variable de salida en la replicación 3. Esto podría ser, siguiendo la analogía del vídeo anterior, cuando hicimos la replicación 3, cuál fue el número de piezas que se produjo durante la quinta hora. Y así con todos los valores que tenemos aquí. Pero lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos el valor medio de las observaciones de cada instante a lo largo de todas las replicaciones. Es decir, tomamos la producción de la primera hora correspondiente a las n replicaciones. Y tengo este i barra 1. Es decir, esta es la media de las observaciones del instante 1 para el conjunto de las n replicaciones. Lo mismo con la segunda hora, o el segundo instante, el tercero y así hasta el valor m. Entonces tenemos los valores medios correspondientes a los diferentes instantes. Y con esto lo que hacemos es construir una media móvil de un determinado valor de ventana. Y esta es la expresión que tenemos aquí. Y básicamente es lo siguiente. Si aquí tomamos una ventana de 1, lo que hacemos es escoger para la primera observación el valor 1. Por la segunda observación, tomamos la segunda media móvil, tomamos el valor correspondiente a la media de instante para el cual estamos calculando la media móvil, el 2. Y nos movemos 1 a la izquierda y 1 a la derecha para con esos tres valores componer la media. Con el valor 3, aquí esto debería ser un 3, lo corrijo inmediatamente, pues haríamos exactamente lo mismo. Tomaríamos el valor, lo voy a corregir antes de continuar. Es como imagen, lo corregiré, voy a hacer un segundo vídeo explicando más, lo corregiré después. Pero esto debería ser un 3, insisto. Entonces lo que tenemos aquí es que el tercer valor de la media móvil es el que se obtiene del valor medio de las observaciones del instante 3. Nos movemos uno a la derecha y otro a la izquierda, uno a la izquierda y otro a la derecha y con estos tres valores sacamos la media. Y así sucesivamente. Y cuando llegamos a este último, como no hay valor a la derecha y a la izquierda, tomamos directamente ese valor.